Y este es el canto universal de amor, que en un pesebre Dios nos visitó. Tracó un mensaje de poder y de liberación, venció a la muerte y resucitó. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Frente al trono habrá una multitud. De toda nación cantando al Rey Jesús. Aleluya, aleluya. 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 Sultitud de toda nación, cantando al Rey Jesús. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya.